Por irresponsable, Laura G. deja sin trabajo a Rosa Concha. Debido a sus múltiples ausencias y falta de compromiso, Laura G. fue despedida de su programa radiofónico, lo que no solo la dejó sin trabajo, sino también se llevó entre las patas a los compañeros que laboran con ella en la emisión, incluyendo al comediante Rosa Concha. Luego de seis años de estar al aire, el programa ¿Qué crees que se transmitía por la estación radiofónica La Que Buena, perteneciente a Grupo Televisa, dejó de aparecer al aire a consecuencia de que su titular principal, la locutora Laura G., estaba más interesada en continuar con sus proyectos en TV Azteca que en conservar su espacio en la radio. Los problemas comenzaron a presentarse hace unos meses, cuando Laura G. había pedido permiso para llegar unos minutos de retraso a la emisión de ¿Qué crees?, debido a que la hora del término del programa del Club de Eva, en donde participaba en TV Azteca, era la misma que cuando comenzaba su espacio en la radio. Tolerantes, el equipo de La Que Buena le dio la oportunidad a Laura G. de llegar 15 minutos tarde a su programa de radio. Sin embargo, ese tiempo comenzó a extenderse al doble, para ya ni siquiera llegar varias veces por semana. Adicionalmente, la locutora ya no preparaba nada de manera previa para la emisión, hasta que sus jefes se hartaron y prefirieron darle las gracias. Aunque Laura G. minimizó la situación y dijo que no podía estar en dos lugares a la vez, lo cierto es que gracias a sus constantes ausencias y falta de compromiso, La Que Buena decidió echarla de la estación de radio, pues la conductora acaba de estrenar otro programa en TV Azteca luego de que el Club de Eva fuera cancelado hace dos semanas. Mientras Laura G. cambió el radio por la televisión, uno de los que salió más perjudicados fue Héctor Martínez, locutor y comediante quien da vida al personaje de Rosa Concha, el cual compartía créditos en la emisión de radio Que Crees y mismo que fue corrido junto a su compañera de trabajo. Si bien Rosa Concha participa actualmente en el matutino hoy, eso no era impedimento para que cumpliera cabalmente con su trabajo en la radio, pero gracias a las irresponsabilidades de Laura G., ahora se ha quedado sin esa fuente de ingreso que para él era importante, pues en Televisa le pagan poco. Al respecto, Rosa Concha lamentó la salida de la emisión Que Crees y aunque advirtió que la televisión absorbe mucho tiempo, el locutor recalcó que le costaba mucho trabajo cumplir con todos sus compromisos, pero aún y con todo, nunca faltó a su palabra, haciendo alusión a la actitud indolente de Laura G. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.